Bueno, por fin vamos a poder encriptar ese archivo, nos hemos bajado el gpg for win lo hemos instalado, muy bien, se abre un programita que se llama Cleopatra que tiene las claves, etcétera, todo muy bien, vale voy a empezar por borrar esta clave, que la he creado antes de pruebas y la quiero borrar, y ahora voy a empezar nuevo certificado, crear una clave personal, un pare personal voy a poner mi nombre, mi email que la clave es mía, vale sin comentario, le doy a siguiente, y le doy a crear clave vale, me pide la clave, la meto y a partir de lo que yo meto, me crea un, me dice si es seguro o no me cree una clave, vale, ok pues nada, ahí la tengo, voy a hacer una copia de seguridad de la clave, la voy a poner aquí en el escritorio mismo le voy a llamar clave 2, vale y esa es la clave, ok muy bien voy a mandar certificado por email, es decir, la clave la voy a mandar por email para que el otro lo pueda hacer como no tengo correo por defecto mandaré la copia de seguridad, vale, y luego la recuperaré el caso es que una vez que tengo que crear la clave ya me puedo coger un archivo y decirle botón derecho es este, firmar y cifrar, vamos a hacer el gpg exo pues le voy a dar a cifrar, vale encriptar, no firmar, solo encriptar ya veremos lo que es firmar le doy a siguiente, le digo, oye, úsame esta clave añádamela y firmamela con esta clave le doy a encriptar lo tengo creado de antes, ya me la he encriptado, vale perfecto pues aquí tengo el archivo, ok aquí tengo la clave y aquí tengo el archivo encriptado ¿dónde está? aquí está para allá me puedo ir a una carpeta cualquiera a esta por ejemplo de prueba le doy al botón derecho desencriptar perdón más opciones, descifrar no tengo que verificar nada, vale desencriptar y me le meto la contraseña vale y ahí tengo el archivo desencriptado ok yo tendría que hacer lo que tendría que hacer sería yo te mando este archivo a ti vale el archivo clave2.jpg le doy a importar certificado me voy al escritorio y le importo me va a decir que para mí porque ya está pero bueno ¿ves? y ya está y ya puedo trabajar con las claves que me mande el otro ¿ok? las claves que me mande el otro